Así es, estudios, muy buenas noches. Iniciamos este contacto para contarles un poco más o hacer un repaso en realidad de lo que fue la jornada de este martes, precisamente a raíz del traslado durante la noche del lunes de estos 30 internos desde el penal del Centro de Cumplimiento Meditenciario de San Antonio, hacia dos penales, el de La Serena y el de Concepción. En este caso, obviamente, sin aviso previo, que era lo que reclamaban los familiares, especialmente las mujeres de estos hombres, quienes durante la jornada de este martes, muy temprano, iniciaron una jornada de protesta justamente a las afueras del Centro de Cumplimiento Meditenciario de San Antonio, encadenándose incluso algunos a la entrada, precisamente, de este Centro de Cumplimiento Meditenciario, reclamando por este traslado de estos 30 internos, sin lo que ellos decían, o sea, como en realidad afirmaban estas mujeres, sin haberles avisado ni haberles comunicado absolutamente nada, ni siquiera tampoco a los reos, y de manera sorpresiva comenzar a trasladarlos a eso de las 23 horas de la noche del día lunes recién pasado, o sea, ayer. Y durante esta jornada, por supuesto, estuvieron protestando también con algunos incidentes en los momentos en que Carabineros procedió a desalojarlas del ingreso al penal, ya que interrumpieron tanto la visita de la mañana como la de la tarde, además de la salida y el ingreso de algunos imputados e imputadas, precisamente desde este penal hasta los tribunales de justicia de San Antonio. En ese sentido, por supuesto, Carabineros actuó respecto de las medidas que le pidió Gendarmería como apoyo para poder sacar a estas mujeres en momentos tensos, en esos, en el que fueron detenidas varias de ellas, de las que estaban encabezando justamente esta protesta fuera del Centro de Cumplimiento Meditenciario de San Antonio. Con respecto a las personas, a los reos que fueron trasladados hasta el norte y el sur del país, durante la mañana se emitió una lista oficial con los nombres de todos ellos y a continuación los realizamos. En este caso, fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Concepción, Héctor Javier Garrido Fernández, Jorge Andrés Sangüesa Estay, Alejandro Rodrigo Gaete Velázquez, Manuel Jesús Bustos Márquez, Manuel Octavio Fredes Belmar, Ronald Leonardo Ovalle Aranda, Marcel Humberto Pavés Campos, Cristófer Ricardo Vázquez Agurto, Mariano Matías Jiménez Tobar, Andrés Francisco Cornejo Díaz, Andrés Antonio Cornejo Díaz, Alejandro Rodrigo Tapia Llanos, Cristian Andrés Sepúlveda Donoso, Cristian Hernán Fuentes Gutiérrez y Damián Duarte Valencia. Estos 15 reos que fueron trasladados hasta el Complejo Penitenciario de Concepción, en el sur del país, y también otros 15 que fueron trasladados hasta el Centro de Cumplemiento Penitenciario de La Serena. En este caso son Ernesto Osvaldo Gómez Gutiérrez, Francisco Antonio Salvatierra Toledo, Claudio Enrique Venegas Venegas, Sebastián Javier González Zúñiga, Carlos José Fredes Fuentes, Wilfredo del Carmen Jerez Machuca, Miguel Rolando Quiroz Castro, Luis Arturo Barrientos Campos, Damián Ernesto Cáceres Cáceres, Néstor Leonardo, Benavides Núñez, Misael Rodrigo Fuentes Cáceres, Cristian Andrés Retamales Montero, Michael Marcelo Rojas Vera, Omar Esteban Torres Peralta, y Florindo del Carmen Cabello Roblero. Estos 30 reos, como les decíamos, fueron trasladados durante la noche del lunes, a eso de las 23 horas, las mujeres reclamaban precisamente que no hay una explicación de parte de por qué fueron trasladados estos hombres, se esgrime que son los trabajos de reparación del muro trasero del penal los que motivaron este traslado de estos 30 internos, aunque no hay demasiada explicación o coherencia para las mujeres que reclamaban, ya que son solo 30 internos y los otros cerca de 470 o 480 internos del penal de San Antonio aún siguen dentro de él y también serían lo que trataban de evitar un peligro de escape, serían estas personas también estarían dentro de esa peligrosidad de escaparse y no solo estos 30 que fueron trasladados hasta el norte y el sur del país. Durante la jornada se estuvo solicitando de parte de estas mujeres esa información para tener más claridad respecto de los motivos y también entender un poco más cuál fue la decisión porque según comentaban también vino del nivel central esta decisión de trasladar a estos hombres a estos 30 reos que por lo demás sus propios familiares comentaban que tenían buena conducta y no tampoco motivaban ese traslado hasta el norte y el sur del país. Con esta información entonces y por supuesto los próximos informativos que tenemos es ampliándole y actualizando los detalles de todo lo que sucede de aquí en adelante con el traslado de estos 30 reos desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio por lo pronto lo dejamos hasta acá adelante estudios y muy buenas noches.